En otros vídeos te hemos explicado qué es el catastro o cómo consultar datos de las viviendas que te interesan en el catastro virtual. Y en este vídeo te vamos a contar cómo interpretar y para qué sirve la referencia catastral. ¡Empezamos! La referencia catastral es un código alfanumérico de 20 caracteres que sirve para identificar y localizar cualquier propiedad inmobiliaria, una vivienda, un terreno, una plaza de garaje, un local, etc. Puedes averiguar la referencia catastral de un inmueble desde el catastro, introduciendo o la dirección, calle y número, o las coordenadas GPS o usando el mapa catastral. Este es un ejemplo de referencia catastral urbana. ¿Y cómo se interpreta? Los siete primeros caracteres sirven para identificar la finca. Los siete siguientes indican la hoja de plano donde se ubica. Los otros cuatro identifican el inmueble dentro de la finca. Y los dos últimos son caracteres de control para detectar errores. ¿Y cuándo va a ser necesario que aporte la referencia catastral? Pues es obligatorio presentarla a la compañía eléctrica para contratar la luz, ante el notario o en el registro de la propiedad. ¿Lo sabías? ¡Nos vemos pronto!